Me estaba informando el consejero jurídico que 10 días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica, 10 días antes le habían corregido la plana a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole de que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo. Entonces vamos a enviar como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura esa resolución que los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo y le modificaron la sentencia.